Los apagones son largos, hasta que arreglen la termoeléctrica. Yo cogí, déjame ir a pescar un poco de agua y me entretengo, porque si me pongo a pensar, si me pongo a pensar, si me pongo a pensar, que si me pongo a pensar, que si me pongo a pensar en mi vida, que no pongo, que si, que no solo. ¿Cuatro, señor? ¿Cuatro pa violon seek? No, ¡ahí ya caen! Tienen que caer... ahí ya tienen que caer las fos. ¿ thus no sabe cuándo yo cogí ayer? La espierte de usate, pero por la tarde. Mira, yo tome mi hermana en Italia y en Alemania por gusto, por gusto, mi mamá sí fue y mi padrón. Y ella me dijo, tú quieres irle, yo no, mi hija no, a mí no me gusta cogerle el avión porque yo le tengo miedo y nunca jamás, no, pero tú eres muy especial, con la edad que yo tengo, enferma y de todo, voy a coger un avión. Con gusto. Yo dependo de mis hijos, de dos hijos, y el salario a mi herido. Ella me ha dicho, ¿cuándo tú vas a ir de visita? Le digo, no, mi hijo, mi hijo. Yo nací aquí, aquí yo muero, yo tengo a mis padres muertos y aquí me quedo con ellos. No te discuto, y si tuviera más juventud, o más eso, tal vez, pero a esta altura, que voy a hacerle a Dios. A todo el mundo le gusta vivir bien. Cuánto nos han ido, felicidades, para prosperar a su familia. Como está la situación, que adelante, que no atrase. Me tocó la de perder, que esto es vieja, y a dónde voy a irla. A todo el mundo le gusta lo bueno, porque tú crees que yo, como vieja, no me gusta ayudar a mi niñera. Que mi hija no trabaja, y esto no. Mira, el cumpleaños de mi nieta fue el 29, y la otra el día primero. Una cumplió 23 el día primero, y la otra cumplió 14 años. ¿Qué quiere de las reales, mi amor? Abuelita, lo que me gusta. Le llevé tres libras de harina, y dos docenas de harina. Mi hija enseguida plantó, almorzamos harina con harina. Mira, yo me enfermé de riñón y de la bicicleta. ¿Qué hizo mi hija enseguida? Sí, pero con seno. Enseguida, particular, enseguida. Mírala ahí. Ya ha ido estampando. Pero lo mejor que hay es, es quedarse bien la unión, una buena amistad. Para el carajo. Mira, cogí uno. Que volviste a la lucha. Claro, que la lucha triunfa. No, 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 no. Y gracias a Dios quedó poco. Porque hoy nunca hay nada, no, no. La cabeza esta estaba más buena para hacer un sopón que con la masa. Hay que pescar que no hay más nada. Gracias. 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 Gracias.